¡Buenos días! Es martes 27 de febrero, son las 8 y media de la mañana y bueno, anoche nos acostamos con un poco de lluvia y parece que ha llovido hace poco porque sigue el suelo mojado así que hoy el día está como un poquito gris, pero bueno, no pasa nada hoy voy a desayunar y me visto y me voy, que tengo cita para depilarme señoras porque yo ya sola no puedo, además prefiero que me lo hagan y así estoy mejor, sabéis y nada, comentaros otra cosa, sabéis que creo que ha pasado os dije que Julia estaba encajadita y tope de bien, pues creo que ayer se movió y que se ha dado la vuelta porque noto sus movimientos diferentes o sea, no estoy ni preocupada ni muchísimo menos pero yo creo que se ha movido porque he dejado de detener la presión que tenía aquí abajo en la vejiga que tenía súper fuerte, que yo pensaba que es que se me saliera la niña de la presión que sentía, pues he dejado de sentirla, esa presión y noto eso como que se mueve diferente, noto movimientos en otro lado no sé, no sé qué habrá pasado y ya el lunes vamos a revisión, así que tengo ganas de ver cómo está y todo eso así que nada, chicas, estas son mis novedades mañaneras de hoy bueno chicas, mirad cómo tengo todavía las rosas mirad qué bonitas están bueno, ya empiezan a decaer, pero mirad qué bonitas dos semanas, señoras qué maravilla y aquí un peludo un peludo tapado, un peludo tapado ay qué bonito, mi niño y allí otro gordo otro gorditito sin mi vida sin mi vida qué bonito es mi gordito ay qué bonito es mi gordito bueno chicas, pues ya estoy lista me voy para depilarme por cierto, me he puesto los labios uno de los nuevos tonos de los soft matte de NYX en el tono Milani Milán, Milán y tengo que deciros que la fórmula es buenísima o sea, me encanta mola un montón así que nada, que os dejo que ya luego os cuento cómo ha ido la depilación que me tengo que ir bueno chicas, estoy depilada Dios, qué dolores en las partes, ¿vale? pero bueno ya está todo ahí perfecto así que nada, me voy para casa que estoy llena de cera por todas partes Julia también está a tope y nada que eso que me voy a casa que me hago mucho peso estoy súper feliz porque es que yo en realidad como nunca voy a hacerme la cera afuera me la hago en casa pues no sé me ha molado la experiencia señoras bueno chicas pues ya está el vídeo de hoy puesto son las una y trece y quiero grabar el último vídeo del mes de febrero que sería el bullet journal cómo ha quedado el mes de febrero y cómo lo preparo el mes de marzo y tengo que confesaros que es uno de los vídeos que más pereza me da grabar porque no sé tengo que poner la cámara y ponerme a hacer o sea a diseñar a diseñar a dibujar con la cámara y a mí me gusta hacer esta cosa sin ninguna preocupación y y el hecho de encender la cámara es que tengo que estar pendiente de que no se apague la cámara que se esté enfocando bien que tenga un plano chulo tal y cual entonces eso como que me estresa un poco ¿no? porque realmente para mí el bullet journal es algo relajante y el hecho pues eso de tener que grabarlo me me estresa un poco a ver que no es que me ponga yo ahí de los nervios mala pero no sé es como que lo disfruto menos digámoslo así ¿no? y no sé si ponerme a hacerlo ahora que eso es la una no sé si me dará tiempo porque estoy hambrienta o ya hacerlo después de comer hoy tenemos la última clase de maternidad chicas y se me ha hecho hiper corto o sea han pasado o sea son seis clases o sea íbamos una vez en semana seis semanas ¿vale? si me pongo a pensar que esas seis semanas han pasado rapidísimo o sea demasiado rápido cuánto o sea otras seis semanas más son demasiado cortas o sea y en nada ay madre mía Julia va a estar aquí de verdad de verdad de verdad es que es como tanto sentimiento encontrado buenos de miedo pero no miedo malo entendedme no 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 me da miedo ¿no? que venga Julia es como como vértigo ¿no? de lo que se nos avecina de no pues oye y si no sabemos cuidarla bien o no sé es como un vértigo ahí a a esta nueva etapa de nuestra vida que que está a puntito de llegar es increíble es que es increíble o sea ¿cómo va a ser nuestra vida el día que llegue Julia? ¿sabéis? a partir de ahí ¿cómo va a ser todo? y eso hay miedo de no estar a la altura de lo que ella necesite ¿sabéis? que supongo que en principio eso luego el instinto será lo que hará todo básicamente y que nosotros tenemos muchas ganas de que ella esté ya aquí pero son tantos sentimientos y las que sois mamá y las que estáis también embarazadas me entenderéis ¿verdad? en fin que yo lo único que quiero es verle ya la carita y ¿sabéis? que es lo que sueño constantemente en hacer con ella en darle besitos en las manitas o sea es algo que necesito porque a mí las manitas y los pisecitos de los bebés me dan mucha ternura unas cositas así tan chiquititas unas deditas tan frágiles tan una cosita tan bonita me provocan siempre mucha ternura cuando veo un bebé pequeño pero claro a los bebés que no son míos obviamente no voy a ir dándole besos en las manos entonces yo muero de ganas por ver a Julia o sea yo creo que lo primero que voy a hacer cuando me la den es olerla y tocarle las manitas y darle besitos en las manitas o sea necesito necesito darle besitos en las manitas y olerla o sea ¿cómo huele? ¿cómo va a oler mi bebé? o sea necesito necesito tener ya ese contacto con ella que emoción chicas que emoción o sea ponerme a pensarlo en voz alta es todavía más emocionante por cierto hoy me he puesto en los labios creo que os lo he dicho antes el tono Milani no Milani no Nuria Milán de los nuevos Soft Mate Metallic Lip Cream de NYX y tengo que deciros que tienen la misma textura agradable que los Soft Mate normales que son estos huelen igual y llevo pues desde esta mañana con el puesto que me lo puse a las 10 de la mañana son la 1 y me encanta me encanta la verdad es que mantiene el brillito metálico y y nada reseco o sea nada reseco aunque parezca que está un poco o sea que como que se marca la línea del labio pero es que es por el por el brillo metalizado porque al fin y al cabo la partícula metálica pues refleja la luz y hace que la luz incida más en el labio y por lo tanto se aprecia más pues la línea de expresión del labio creo que esto me lo acabo de inventar pero pero por eso pero por lo contrario es que se nota súper cómodo súper súper cómodo así que si os molan los efectos metalizados pero no soportáis los labiales secos pues esta puede ser una muy buena opción señoras bueno pues chicas he decidido que al final me bajo a comer hoy antes y así me subo antes grabo y edito antes de que llegue Femme Cantero y todo eso porque hoy trabaja afuera así que y tenemos las clases materiales bueno es que tengo un montón de cosas que hacer hoy porque mañana tenemos como es fiesta mañana mayércoles o sea el día de la constitución pues tenemos visita en casa y vienen los padres de pago y todo eso que les vamos a enseñar el cuarto de julio que ellos todavía no han visto el cuarto entonces pues claro quería hacer hoy una tarta de queso para el postre para mañana porque prefiero siempre los postres me gusta hacerlo el día de antes porque así están más buenos al día siguiente y y quería hacerla esta tarde también así que hay que hacer cosas señoras así que lo mejor va a ser que empiece a comer hoy un poco antes y así todo va más fluido ¿verdad? bueno pues chicas mientras se está haciendo una sopa bueno más bien calentando una sopa que tengo ahí para el almuerzo estoy empezando la tarta de queso así me voy quitando cositas de encima y mirad que buena pinta como se queda la galleta pulverizada en la Thermomix es que es puro polvo bueno lo he dicho ¿no? que voy a hacer esta tarta de queso de la Thermomix que es el del libro verde y es que madre mía se queda perfecto y huele la galleta con la mantequilla que madre mía de mi vida etcétera que más y huele la galleta y huele la galleta y huele la galleta bueno chicas pues ya he comido he terminado bueno no he terminado de hecho de hacer la tarta porque tengo que meterla en el frigo antes de echarle la cobertura de mermelada por encima pero tiene una pinta buenísima y la cremita esa ha salido super super buena y ahora si creo que son las 3 y 20 una cosa así y ya he comido, tengo la tarta medio hecha así que me subo a grabar, me dejo aquí a los peluchillos durmiendo las 7 aunque Romeo se viene ahora conmigo para allá pero pues eso que voy a grabar bueno chicas por fin tenemos vídeo para el bullet journal marzo, espero que os guste porque ha quedado chulísimo por lo menos a mi me ha encantado, espero que a vosotras también y sobre todo como os digo en el vídeo que os de ideas así que son las 5 de la tarde van a dar todavía no han dado y en principio FM Cantero debería de salir en breve de su trabajo así que nada en un ratito a ver si me llama y me voy vistiendo que hoy tenemos la última clase de maternidad y hablamos sobre bueno nos hablan más bien de los cuidados del bebé muy importante también y sobre todo para nosotras primerizas así que nada voy a seguir bueno chicas pues estoy aquí detando el vídeo y no sé si os he enseñado alguna vez mi micro para la voz en off en off sí en off y y es que es muy molongo es como de radio me lo regaló FM Cantero y no sé es como muy chulecito verdad con este micro es con el que graba FM Cantero sus podcast ¿vale? que yo creo que me lo regaló porque él ya tenía intención de grabar podcast quería utilizarlo él también mirad que guay que chulo mirad como mola y ahí está el vídeo del bole tiqui tiqui por cierto mirad el gordo como se está echando la siestorra de su vida que cuerpo por eso muchas veces lo miro y no me puedo resistir tengo que levantarme a darle beso bueno chicas me encanta cuando completo todas mis tareas de bullet journal o sea sí del bullet journal y ya tengo todo lo que tenía pensado hacer está listo así que nada FM Cantero me ha llamado hace un momentito que ya venía para acá así que me voy a vestir para que no me pase lo del martes pasado que iba ahí yo todo lenta y y nos vamos a ver cómo se cuida un bebé cómo se cuida un bebé bueno chicas pues no sé qué me pasa últimamente que no cierro bien los vlogs y ya volvimos de las clases maternales y y eso y hemos cenado y todo pero es que no he grabado la verdad llevaba todo el día sin ver FM Cantero y no me apetecía coger la cámara la verdad así que nada pues voy a cerrar aquí el vlog que ya son las las once de la noche y eso que os mando un besito gigantesco y que nos vemos muy pronto mañana quizás con un poquito más y un poquito mejor mua mua un poquito más que me apetecía